Eres capó, pero no soy capó, pero Gia, supéralo. Lo que pasa es que Gia lo ha tratado como su mamá. Y luego, ¿saben lo que ha hecho? Lo ha dejado, lo ha dejado. Lo ha dejado, el gran pijo, mi mamá, mi mamá, y se fue. Le llegó, ni se despidió. Y ya lo han dejado, pobrecito, mira tan triste, pobrecito. Pobrecito. Yo lo mimé mucho, Andy lo trata mal. No, yo no lo trato mal. ¿Cómo lo voy a tratar mal? ¿Cuándo he tratado mal a mi gato yo? Si le he comprado su gato de juguete para que se lo monte. ¡Suscríbete al canal!